Y bueno amigos pues estamos con un video express, estamos con este video pues super rápido Los jugadores de la semana y la actualización en vivo no va a haber esta semana Donde siempre lo hay el día jueves o bueno para algunos casos es el día miércoles en la noche Y termina el jueves en la madrugada Pero bueno, no va a haber actualización en vivo Y esto pues no me agrada a mi, me molesta a mi y les voy a decir por qué Porque había la posibilidad de que un jugador de mi país saliera como jugador de la semana Lo cual ya no lo hará Debido a esa decisión que han tomado De mantener la actualización en vivo pasada del 25 Se van a mantener esa forma física y todo eso toda esta semana La misma que está ahorita Y pues no me agrada para nada eso Porque se van las esperanzas de sacar al jugador de mi país Como jugador de la semana obviamente Y bueno pues aprovechen que ha regresado lo que vendría a ser el evento De ganar 4 entrenadores de 5 estrellas para esas personas A las que han sacado Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo, De Bruyne Para esas personas que han sacado esos jugadores de la semana Esos jugadores chetados Y pues poder Subirlos al máximo Tenerlos al tope O algún otro jugador que ellos quieran subir Pues aquí tienen Aprovechen este gran ofertón Y bueno chicos Que esto era nada más Nada más lo que tenía que decirles Como les digo Era un video super rápido Y quería pues Transmitirles Decirles Mi descontento Con lo que Con la decisión que han tomado Por favor Déjenme en la que dice En los comentarios también Que no me he puesto a investigar Si hay fecha FIFA No hay liga esta semana O que Porque diablos Ya me acordé Ya me acordé Que pasó Es la maldita semana dorada en Japón Neta Que virga Que virga con esto No neta Se pasan de virga Neta Konami Se pasan de virga Es la semana dorada Se me ha olvidado Para los que no sepan En la semana dorada Pues Lo que vendría a ser Esta mamada De Es como días festivos Para ellos Para Japón Es como días festivos Y Pues no trabajan Ellos mismos Confirmaron eso Y no trabajan Y pues Ni modo Chicos Ni modo Ni modo Ni modo Quiere ver Si esta por aqui Todavia Aunque creo que no 27 Aqui esta Ahi esta Del 27 Al 6 Al 6 De mayo Ahi esta Esa puta Mamada Ah neta Que coraje Chicos Que coraje Pues ya Ni modo Pues ya Ni modo Entonces Creo que Ya saben Por que fue Que no va a haber Actualizacion en vivo No va a haber jugadores Destacados El evento Que va a salir Ya esta Programado Ya estaba Programado Desde la actualizacion Pasada Y ya esta Programado ese evento Asi que pues Tampoco sabemos Que evento Que pinche evento Va a salir Tampoco sabemos Que jugadores Club Selection Aunque Chicos Verdad que se viene Tendria que venirse Muy pronto El Benfica No El Benfica El Porto También Verdad Se imaginan A Joao Félix Se lo imaginan Balon Negro Esperemos Que si salga Chicos Porque me encantaria Probar ese jugador Me encantaria Probarlo Pero bueno Creo que Ya estoy alargando Demasiado el video Ya saben nada mas Por que no hay Actualizacion en vivo Ahorita en el video Acabamos de descubrirlo Que es por la Pinche semana Durada De Días festivos De Japón Pero bueno Yo me despido Y nos vemos Hasta la proxima En un siguiente video Chao Por ti Derribare los muros Nuestro amor Es fuerte Por fin No habrá ya odio Ni temor Unido siempre